Hola, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Carla Mallorquín, tengo una empresa de eventos y desayunos sorpresa, eventos, realizo pícnics al parque y demás. Hoy les voy a mostrar un proyecto para hacer pompones decorativos para fiestas de cumpleaños, aniversarios o para cualquier ocasión. Esta es la lista de los materiales. Bueno, entonces tomamos nuestros papel seda, son 10 pliegos de papel seda los que vamos a utilizar para este pompón y los vamos a partir por la mitad del papel seda. Procedemos a hacer el corte, dejamos esto aquí a un lado y vamos a utilizar la mitad, ¿vale? Y luego hacemos doblez, como si fuéramos a hacer un abanico, más o menos de unos 3 centímetros aproximadamente de grosor, el doblez que estamos haciendo. Y procedemos a hacer de esta manera. Así hacemos los dobleces. Mientras terminamos, les cuento entonces cómo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Braja Momentos para compartir en Facebook. Allí pueden verificar pues todo nuestro trabajo. Nosotros hacemos básicamente todo el tema de decoración temática para fiestas infantiles también. Si a tu niño le gusta Mickey Mouse o cualquier superhéroe o cualquier otro muñequita animado, pues nos focalizamos como tal en esa temática para hacer toda nuestra decoración. Así que pues la decoración básicamente es muy personalizada y muy temática. Para el caso también de los niños, pues manejamos todos nuestros paquetes con recreación incluida. Si lo desean con torta personalizada, con alimentación para sus invitados y demás, con muchísimo gusto nos pueden escribir por allí o nos pueden enviar un correo electrónico a unnuevocompartir.com o al WhatsApp 321-219-7728, también por allí nos pueden contactar para poderles dar información respectiva acerca de nuestros picnics y nuestros desayunos también que manejamos para cualquier ocasión. Una vez tenemos así ya finalizado nuestro medio pliego de papel seda, lo que hacemos es hacer unos pequeños cortes redondos en las puntas, en cada extremo. Hacemos uno por este lado y hacemos otro por este lado. Listo. Luego de que ya lo tenemos así, procedemos a tomar un pedazo de nuestro hilo, que puede ser hilo de yute o puede ser cinta de papel, como les quede más fácil. Y procedemos a hacer un amarre en toda la mitad. Hacemos un nudo para que no se nos vaya a pasar. Y procedemos a hacer el doblez hacia la mitad. Luego de que ya lo tenemos así amarrado y demás, entonces procedemos a darle forma ya como tal a nuestro pompón. Entonces empezamos. Si son 10 pliegos, hacemos 5 para este lado y luego 5 hacia el lado de abajo para que nos vaya dando forma. Y empezamos llevándolos hacia el centro. 4 y 5. Y ahora empezamos por debajo. 1 Tiene que ser con un poco de de delicadeza porque el papel seda pues es un poco delicado. 2 3 y 4 y 5 y ahora abrimos la otra parte el otro extremo que nos hacía falta y hacemos el mismo ejercicio. 5 para arriba y 5 para abajo. Tratamos de sacarlos con cuidado para que no se nos vaya a romper a romper 1 2 3 4 y y y ahora estos que nos quedan abajo hacemos lo mismo en la parte de abajo 1 Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya organizamos como tal los pétalos y buscamos del centro. Y así es como nos queda nuestro pompón. No olviden visitar nuestras redes sociales. Braja Momentos para Compartir nos encuentran en Facebook, en Instagram, estamos como arrobaunuevocompartir. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico unuevocompartir.gmail.com o nos pueden escribir en nuestro WhatsApp 321-219-7728. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video